¿Va a aumentar el sueldo, sí o no? Ahí va a depender de él. Va a depender de cada uno de ustedes. La Wendy siempre ha dicho que depende de cómo uno participa si es el sueldo de cada quien. Aquí podemos hacer el juego aquel de la... Depende de la participación que den, así es el pago. Si no participa nada, pues nada, no tiene mucho pago. Un buen pago. Lo que yo en ese aspecto, si para meter presión, soy como, no sé, como más cabrón. Porque vaya, por ejemplo, yo cuando tenía las oficinas de donde trabajaba, yo muy managers podían ser y que estaban sobre mí, pero yo ahí los estaba apoyando y apoyando y apoyando para que me mandaran las cosas. Es que así tiene que ser, o sea, uno... Desde ahí, desde ahí. Yo siento que uno puede ser amable y todo afuera, pero ya si vos te dan un papel a vos, o sea, vos tenés que... Desarrollar. Saber agarrar las riendas y saber desarrollar ese papel, porque también si te lo dan es por algo. Así como aquella. No, es que yo a Chepe le voy a decir, Chepe es tu trabajo. Chepe es tu trabajo, González. Y lo vas a estar más de puyar. Ahí si no dice... Ahí si no dice nada, no vas a ir a mirar. Sí, después se perdona. Sí, es la verdad. Vale, mamá. Gracias heardo. Ay, plata se falta. ¿De veras creen que ella está boxeando ahí? ¿Usted le dio la pauta para que pudiera verlo? ¿Me parece el caso? ¿Listo? ¡Decíle! ¡Decíle vos! Ya ves, culé con esos pistos y me separaron Veo que por piso se deja ir ¿Tal culo le ha visto? ¡Él mismo lo dijo vos! Como dice la Wendy, por piso hasta el... ¡Listo! ¡Fundillo vos! Por piso, gracias a Dios a mí hasta la fecha, ¿no? Yo creo que sí, Carmen ¡Gracias! ¡Ah, pero ahí por placer! ¡Ya lo confesó! ¿Cómo? ¡Por placer! No, porque cuando uno va a tener intimidad uno se desnuda ¡Pero el juite no lo ha dado! ¡Ah, no es el juite! ¡Es que del juite están hablando, papá! ¡Mata! Están hablando de don C ¡No es el juite que si ya lo dio por dinero y vos te sí! ¡Yo por placer! ¡Por placer, sí! No, yo no estaba hablando de eso ¡Ah, ya! ¡Es que nosotros estabamos hablando y vos ya lo diste! ¡Portace! Pero la güey está así a mierda, está de reírse ¿Allá está a quién puyar? ¿A quién puyar? No, ¿quién me puya y le pongo? Es que te sube el loco No, yo se habla de otras cosas de infinidad, vaya bien ¿No me vas a dar agua? ¿Quién se aliviera? ¿No vas a picar? ¡Este lleve! ¡Este lleve! ¿Crees que no? No, pues Gerson, no me ves cara de que sí No, pero no me escuchó la última Si la güey se fuera a agarrar el cargo ese, que si la güey te lo de ¿Por qué? Tendría que pensarlo, porque ahorita no le puedo decir Sí va, porque... Pero fíjate que yo siento que Gerson en ese aspecto es bien responsable, porque por ejemplo la vez pasada que en los videos de retos estaban repetidos, no sé qué había un problema ahí y rapidito le llamó a la Claudia Gerson, mira esto y esto está pasando Andaba no sé si por... ¿Por Salvador? No, yo no sé por dónde andaba Pero rapidito regresó y le dijo a la Claudia y este loco luego no pudo hasta en la noche arreglar ese problema sino que se regresó de dónde andaba vino eso y se volvió a ir y como a veces anda llevando el teléfono no, porque a veces yo le digo si querés lo hago yo solo se monta el teléfono Porque ese día yo allá abajo estaba hasta venía con el carro lleno de gente Sí, ah Voy a ir a traer el teléfono y así me anduve y como tenía que... ¿Cómo se llama? subir el otro y ese cómo se llama? y ese día iba para allá arriba ¿Te ha ido la banca? Ajá, o sea no sé cómo fue que lo subí Sí, hay que siempre así un chibola uno Y ese cómo se llama? Y con mis datos me fui subiéndolo para allá yo iba para el naranjo Y el naranjo te cargó porque arriba no, no carga casi Ajá, pero gracias a Dios, Dios sabe y así el ratito me cargó y ya lo dejé pum 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 todo No, yo siento que aquí a ti que también este vaya por ejemplo el cargo que te ha dado la Wendy a vos sobre lo del canal de retos creo que se han ayudado bastante ellas y te has ayudado a vos Y ha funcionado bastante Ajá, y te ha funcionado y te has ayudado a vos porque te has ayudado porque obviamente ganas un poquito más que los demás por tu fuente de cómo que vos sabes muchas cosas de tecnología No, es que bueno, así también toma agarra experiencias para cuando si es que esto no creemos para que raro pero pasar a eso le puede dejar lo que es el canal de diversión Sí, caer mal, pavo El de diversión ya lo puede Es que Ani es un chibola Y si les oye peor No es que no es por nada pero no sé que yo lo tengo que ver para... ¿Cómo crees? Ajá, no, es que... No, es que... Este es eso, no es de aquellos que dice Es que mira, es que mira, te voy a decir una cosa, perdón Yo a la Wendy yo la hallo capaz y yo sé que en algún momento se puede ir pero yo porque sé cómo es ella por don Miguelito y la niña Carmen ahí es donde yo siento que esa parte ya... La duda, la duda, la duda Ajá Si me preguntas es lo único que me detiene en el Salvador No, es que es lo único que me detiene ¿Qué más lo vas a tener? Es lo único que me detiene ¿Tus hijos te detienen, Pepa? ¿Cuál? Cuando tú... Cuando tú... Al tener hijos siento yo que son los hijos y los papás Pero yo digo que si tuviera hijos pues se van conmigo también si tengo la posibilidad de llevármelo pues vámonos me los llevo también o sea, va pero... Con mi papi y con mami es diferente porque no me los puedo llevar los dos viejitos para allá también Porque no se calzaron a los dos viejitos y después a usted ¿Como que no quieren? ¿No quieren ir allá? El día le pregunté yo y le dije papi Que si íbamos a... Así como él que no puede leer va y mi mami que ya no puede caminar y todo A mí se me hace más fácil también para que me la den a mí Y tienen que ir los tres juntos Convénsalo, Wendy Y así le saldría mucho mejor, imagínese que... No, pero ahorita... No, pero ahorita estamos en el proceso con Miki y así el canal o sea solo va de visita y no porque si te va a dejar por ejemplo cuando me viene para acá en ningún momento dije yo solo voy por seis meses por un año ya tengo más de un año y hasta la fecha no me han preguntado pero yo todavía yo no sé no sabes cuántos años si me voy a quedar aquí para siempre vos acabas de decir allá escuché yo y me lo dices con una sonrisa de oreja a oreja que no te vas ni del país mucho menos de este cantón así lo has dicho este ejercicio ya no se vaya es que ya se vayan las delicias y ven ven las delicias ya no se vayan y eso queda clarísimo si pues viene la milenia no es que yo como me voy a ir no de aquí soy pues no o sea si yo aquí tengo enterrado mi ombligo igual que yo no también la muchacha tanto que decía que no y que no y que en la ciudad y miren ay viene para ese día y a ella no le gusta mucho se acostumbra a uno el amor hace muchas cosas sin fin de cosas yo siento que hago así por amor y como se llama ya lo consulté con personas de confianza fíjate que también voy a dar mi punto de vista yo yo jamás en mi mente se me cruzaba venirse de arriba venirse de arriba y venir a las delicias a terminar aquí a las delicias pa porque o sea no estaba en mente y de repente o sea me veo en medio de todo acá ya creció ya salió espontáneo eso o sea imagínate que la ECA dice que ya les hace falta hasta venir a chambre aquí con ustedes o sea lo de usted fue algo espontáneo o sea fue algo que no estaba planeando no se imaginaba yo me imaginaba toda mi vida allá en el naranjo en la colonia del indio morida allá o sea prácticamente mi vida toda hecha allá o sea prácticamente mi vida toda hecha allá toda mi vida hecha allá es que se acostumbra a uno mucha yo no me imaginé que él iba a tomar una decisión de repente vámonos para allá abajo Griselda así o sea y él en un ratito de cólera me dijo no, no, no vamos, no vamos agarramos nuestros tarnatitos gracias a dios de usted y nos venimos yo contenta porque yo venía para acá abajo cerca de su mamá feliz de la vida yo feliz de la vida cuando él tomó esa decisión pero dijo si le dije no vayamos a estar que después quiera ir para allá arriba porque yo ya no me voy y le dije yo porque o sea fue una decisión que él lo tomó no lo tomé yo porque yo muchas veces le había dicho a él vámonos para abajo José vamos a vivir allá abajo no, yo no quiero estar allá de arrimado que yo no quiero esto que no sé qué que no sé cuál vámonos José allá allá hay más trabajo para usted para mí no le gusta pero vámonos ajá porque ajá porque digamos si nos veníamos para acá abajo era como